Bueno, yo me encuentro en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la UPEL El Mácaro, haciendo un recorrido y posteriormente llevaremos a ustedes detalles de cómo es el pronunciamiento de algunas autoridades en torno a los robos que se han generado en medio de la pandemia. Tenemos conocimiento de que el año pasado fueron más de 40 robos en las diversas oficinas y áreas de esta casa de estudios en el estado de Aragua y este año van aproximadamente 21 robos. Se han llevado aires acondicionados, computadoras y todo lo necesario para poder dar clases. Reactivarlo es casi imposible según los mismos profesores. Esta es solo una muestra de cómo está parte de la Universidad Pedagógica Experimental en Libertadora, en el Mácaro, municipio marino del estado de Aragua, donde han egresado cantidad de cantidades de docentes venezolanos. Es un reporte de Carmen Elisa Pecorelli desde el estado de Aragua. Gracias.